y Galaxy S20 Ultra. Una nueva era en la fotografía. ¡Bienvenido! ¡Maki! ¿Cómo están? ¿Todo bien ustedes? Bien. ¿Cómo dice que le va? Muy bien acá, en la vuelta. Para hablar un poco de cultura en Internet y hoy particularmente para traer el tema de los videojuegos que ya hemos hablado de alguna manera cómo esta industria se está volviendo de las más fuertes dentro de la rama del entretenimiento y vamos a conversar con gente joven, gente fresca gente que está metida en el mundo de los videojuegos que maneja al dedillo todas estas idas y vueltas estas plataformas, que cómo funcionan que cómo es que se puede participar cuánta gente los ve de todo eso vamos a hablar con gamers que transmiten sus juegos y sus partidas a través de Twitch que es esta aplicación, es esta plataforma en la que millones de personas se conectan diariamente para conocer un poco, para ver a otros jugar involucrarse, digamos, con el videojuego además de todo eso, estos jugadores son parte de la Axe Crew así que vamos a presentarlos directamente estamos con Slend00 que es el nombre de usuario de Guido que es un reconocido gamer uruguayo que una vez su computadora se la prestó otro jugador uruguayo muy conocido y que también estuvo en contacto a través de Twitch con el Kun Agüero y junto a él está su hermano Franco que si todavía no lo conocen es uno de los personajes más cómicos que hay en Twitch también es conocido como Kaki así que les damos la bienvenida a ambos a Desayunos Informales ¿Cómo están? Hola Hola Facu ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día Buen día Qué jovencito ¿Cuántos años tienen? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 16 Y yo tengo 15 Bien Cuéntenos un poco cómo se empezaron a involucrar en el mundo de los videojuegos del gaming supongo que habrá empezado como todos como una suerte de pasatiempo pero que está tomando un perfil más profesional puede ser cuéntenos un poco Claro nosotros de chiquitos siempre que seguimos de la escuela nuestra madre trabajaba en un ciber cerca de nuestra escuela y cuando salíamos teníamos que ir al trabajo de mamá acompañarla hasta llegar a casa entonces nos quedamos en el ciber jugando al Counter 1.6 con los chicos que venían a jugar y nosotros teníamos las computadoras ahí para nosotros porque era la cual el día de la semana la mejor la más rápida desde las 5 hasta las 8 o 7 que íbamos hasta casa Ahí va ¿Y cómo fue que empezaron a involucrarse con estas plataformas de streaming como Twitch que son bastante nuevas? ¿Capaz que le pueden explicar un poco a la gente cómo es que funcionan y cómo ustedes empezaron a entrar y a volverse conocidos? ¿No? Porque lo siguen muchísimos jóvenes iguales a ustedes Sí Yo conocí Twitch hace más o menos dos años y medio en el que había un streamer amigo que se llama Mr. Bacon que también es parte de la X-Crew que nada era un amigo medio cercano que hacía streams y me enseñó más o menos qué era eso él conocía gente nueva era un ambiente muy lindo entonces está como que me inculcó ahí eso que era el tema de los streams y a mí me encantó la pasaba re bien y empecé a aprender stream más seguido y más seguido y más seguido y bueno así hasta ahora Ahora para explicarle a las personas que nos están viendo que no tienen ni la menor idea de lo que estamos hablando ¿Qué es lo divertido? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Tanto ustedes hacen como les gusta consumir ¿Es ver a otros jugar? Básicamente Hay distintas categorías tipo podés ver a alguien jugar o ver a alguien solo hablar y o sea hay un montón de cosas que vos podés hacer dentro de los streams porque hay un montón de juegos que vos podés jugar y dinámicas que podés hacer podés hacer como un podcast en Twitch y sigue siendo un stream Claro Pero ¿cómo es? Lo único o sea la diferencia que tiene con YouTube por ejemplo es que el stream es algo en vivo es tipo un video en vivo entonces la gente te está mirando en el momento entonces vos estás hablando de algo la gente puede comentar sobre eso y vos podés hablar con esas personas Y cuando hablamos de gente hablamos no solo obviamente de nuestro país de todo el mundo ¿no? ¿Han hecho contacto con gente de donde tienen idea? Sí o sea hay gente de Guatemala de México de todos lados ¿Cómo fue ese contacto que nos contaba Facu con respecto al Kun Agüero? Cuéntanos un poquito ¿Cómo fue? El Kun Agüero empezó a streamiar hace unos meses y nada Y va a estar el tronco por otro lado ¿no? Él empezó No, pero el Kun ahora es una celebridad Ahora se dice hacer pero al principio como que estaba un poco extraño Le costó un poquito Sí, le costó un poquito La verdad que me contaba Y nada él se metió en el mundo del gaming y empezó a hacer streams también con gente conocida del ámbito de los streams y eso y se hizo muy conocido dentro de Twitch también Tenía como 20.000 personas todos los streams y eso es un montón es un montón de gente y nada él tenía como una dinámica que siempre siempre que iba a cortar stream hosteaba a gente que no tenía mucha gente hostear significa llevar todos los viewers que tiene él a una persona entonces nada toda la suerte de yo ser esa persona y me hosteó como con 17.000 personas Puede ser que sea y voy a hacer una comparación capaz que más conocida puede ser que cuando se puede comparar a cuando alguien está haciendo un vivo en Instagram por ejemplo que se le sume otra persona sería como un vivo compartido va por ese lado o sea más o menos sí pero como que él no entró dentro de mi stream sino que toda la gente que lo estaba viendo a él automáticamente la mueve a mi stream se puede ir como pasando los seguidores claro es como pasar la gente y eso supongo que les habrá dado mucha visibilidad dentro del mundo de los videojuegos un montón un montón fue muchísima gente y hay un video en YouTube también que tiene como un millón de visualizaciones que dice el Kun Agüero hostea es lendo y ahí está todo el resumen del stream que hizo él claro ¿qué les dicen sus amigos con todo esto que están viviendo ustedes sumándose también a la Axe Crew ¿cómo se vive dentro de su generación? más que nada a los primeros días de clases antes de la pandemia y todo a todos los profesores le decían es streamer es streamer porque un tipo para molestarme nada más pero después ya se fue ¿qué profesor entendió igual de una lo que era el streamer? claro le tenía que explicar a todos porque mis amigos hacían lo gracioso y le decían ay él es streamer se hace el no sé qué ay mi amor todos los profesores ser streamer prender la camarita todo así y después ya se fue normalizando y ya para mis amigos es normal porque nos conocemos tipo desde chiquitos y solo eso solo que además streameamos ahora está mucho tiempo jugando a todos los veo siempre con ese tipo esos asientos especiales que parecen como asientos de piloto de una piloto de fórmula 1 silla de gamer claro es que son sillas como mucho más cómodas claro que lo que hacen está si estás mucho tiempo en la compu no sé editando o haciendo streams o algo de eso hace que no sea tan tan molesta la silla excelente muchachos hablemos un poco de la parte de la X-Crew que sintieron cuando fueron seleccionados para formar parte de este equipo yo tipo no sé me sentía muy contento en esa época no tenía mucha gente como no era muy conocido y como que la X-Crew haya apostado en nosotros prácticamente ciegos porque no sabían que tan bien nos iba a ir fue una locura además una marca tan grande como X fuera a contactarse con nosotros era increíble y además que la X-Crew está formada por amigos que son streamers amigos nuestros y nada nada mejor que eso que compartir algo con tus amigos también esto da un hincapié a que otras marcas también se acerquen al mundo del streaming que también es mucho el futuro y puede tener mucho futuro nada apostar en el stream claro más que nada si quieren captar público más bien joven ¿por qué creen que fueron elegidos? yo creo que fuimos elegidos yo por ejemplo streameé hace dos años y medio más o menos que en esa época como que no era tan conocido el tema de Twitch streamear y eso y creo que al ser uno de los primeros streamers de acá de Uruguay agarraron y dijeron bueno vamos por ellos que sabemos que les gusta mucho esto que realmente lo aman y nada que seguramente sigan adelante con esto buenísimo parís cerrando capaz que pueden elegir ya contaron lo del Kun Agüero que fue todo un suceso pero capaz que nos pueden contar alguna otra experiencia que hayan tenido transmitiendo en vivo jugando videojuegos algo que quieran recordar o que quieran compartir claro otra cosa que a mí por ejemplo me ayudó muchísimo como a explotar fue lo de Sisi que me enfrentó su computadora que fue una locura que es un streamer es de los streamers de los streamers tipo de los más conocidos streamers de acá de Uruguay y otro suceso es que una vez un youtuber de Argentina que se llama Robles que tiene 10 millones de suscriptores me ganó 2000 dólares en un stream tipo se le fue la cabeza y lo subió a YouTube todo y es un video que tiene casi 4 millones de visualizaciones en su canal y nada se volvió loco tipo agarró un día entró me hostió con mil y algo de personas y me ganó 100 dólares y yo no lo podía creer fue un montón para mí y agarró me ganó 900 más y después mil más eran como las 4 de la mañana llamé a mi padre llamé a mi madre una locura y sus padres los apoyan les divierte está todo bien al principio era más complicado más que nada con Guido porque yo arranqué después a streamear pero con Guido era medio complicado como estaba mucho tiempo y papá no entendía mucho como era una vez le ganaron 100 dólares a Guido y papá vino y dijo ¿cómo que te dieron 100 dólares? y no entendía ¿por qué? porque ¿cómo te van a dar 100 dólares? porque sí porque él no hizo nada a cambio solo streameó no entendía nada y después arrancó a entender de a poquito y ahora ya hasta se mete a streamear con nosotros papá buenísimo bueno Guido y Franco entonces gamers de Twitch jugadores parte de la XCrew muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en sesiones informales y ahora vamos a ver cómo fue la experiencia XC muchas gracias chau 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 chau